Hola, ¿cómo están? Nos encontramos aquí junto a los amigos de Audi porque tienen novedad que contarnos. Primero el lanzamiento del año de la marca y son esos modelos que ven ahí atrás. La nueva generación del Audi A3, versión Sportback y el azulito que se ve ahí al fondo es el sedán. Les cuento algunos detalles. Bueno, este Audi A3 se presentó en su primera generación en el 96. Esta es la cuarta generación que se presentó por ahí por el 2020 a nivel internacional y ahora llega acá a Chile. Son dos tipos de carrocería, como pueden ver esta es la Sportback y al otro lado ese azul que se ve ahí al fondo es la carrocería sedán. Ambos están disponibles en dos versiones, la 35 TFSI y 35 TFSI Sport. Algunos detalles. Aquí tenemos por supuesto en el diseño que cambia algunas cosas. Por ejemplo, esta parrilla está renovada, un poquito más ancha. Por supuesto el emblema ahí, los cuatro anillos bien protagonistas en el centro. Toma estos elementos en el caso de las versiones de Sport. Estas entradas de aire, muy de inspiración de rally como dijeron acá en la presentación. Estas también acá abajo que le dan harta presencia y bien protagónicos en este frontal. Que obviamente con estas nervaduras aquí en el capó también logra verse bien imponente. Las luces también son con tecnología LED. Y si vamos avanzando, tenemos también para el caso de estas versiones Sport, estas llantas en este tono grafito. Que siento que se ve bien elegante y hace un juego bien bonito con el resto del diseño. Que por supuesto aquí vemos la silueta lateral. Se ve bien continuista, como que fluye bastante bien. Los espejos también nos mencionaron que estaban rediseñados para tener una mejor aerodinámica. Estas protecciones aquí en esta parte baja también suelen ser generalmente en negro para darle como harta presencia y un poquito más de robustez. Pero siento que en este tono más gris, plateado, también hace un juego bien bonito. A mi parecer al menos. Tenemos en el caso de estas versiones Sport también el techo panorámico. Y acá en la saga también cambia totalmente todos los detalles. Tenemos también faros con tecnología LED. El spoiler de aquí arriba para darle mayor deportividad. Estas protecciones acá abajo. En este plástico negro. Y por supuesto, si alcanzan a ver, doble salida de escape. Pero a algunos no les gustará a modo de embellecedor. No son salidas reales. Ya, aquí estamos en las plazas traseras de este A3. Esta es la versión Sportback. Es bastante, a nivel de diseño, bien sobrio, bien elegante. Pero demina totalmente el negro aquí en el interior. Y salvo este detalle cromado aquí en las puertas, no tiene nada más. Lo demás es evidentemente negro en este interior de cuero, cuerina. Y aquí en el centro tenemos este apoyabrazos central con posavasos en caso de que no se ocupe esa plaza central. Y por supuesto, anclas que se hizo fix, los cinturones de tres puntas, apoyacabezas. Y también he mencionado que algunos elementos aquí del interior tienen, fueron, se utilizaron botellas. Fue reclamo botellas de estas botellas PET para hacer unos hilos ahí que se ocuparon en el interior de este A3. Veamos por delante. Aquí en el interior cambia bastante respecto a la generación anterior. Logra verse muchísimo más moderno, más acorde a lo que han sido los últimos lanzamientos de Audi. Y tenemos para ambas versiones, Sport y TFCI, este panel digital de 10,25 pulgadas. Que siento que tiene una muy buena resolución con entrega, por supuesto, de información relativa a la conducción, autonomía, consumo. Ahí está el tacómetro, velocímetro. Toda la información necesaria para la conducción. El volante, achatado en esta parte de abajo en el caso de estas versiones. Y por este lado está el sistema multimedia, MMI, de 10,1 pulgadas. Con Apple CarPlay, Android Auto. Aquí tenemos el climatizador Bisona. Por acá algunos elementos. Aquí tenemos modos de conducción. Con este botoncito para efectivar el control de estabilidad. Y acá abajo dos puertos USB, USB-C ya, que se ven cada vez más. Y cargador inalámbrico. Seguimos, botón de encendido. Esta caja de cambio con la tecnología Shift Bike Wire. Que, como señalaron acá, permite una mejor... Aparte de que permite reducir el espacio donde va instalada y queda mucho más armónico en términos de diseño. También señalaron acá que es mucho más seguro, mucho más eficiente. Así que por ese lado también bastante bien. Freno de mano eléctrico, espacios para dejar objetos. Y un diseño que en general me parece que logra conjugar de buena manera. Verse deportivo, elegante, tecnológico y bien armónico a mi parecer. Me gustan también estos detalles acá. La materialidad, las salidas de aire que van muy a juego con la línea de diseño. Bueno, en el interior son prácticamente iguales. Tanto esta versión Sportback como la Sedan. Varían algunos elementos en el exterior, como les comentaba. Ya sé, según sea la versión TFSI o TFSI Sport. Como por ejemplo el techo panorámico. Algunos detalles del exterior. El tema del sistema de sonido. Que en este caso son 10 altavoces con 180 watts. Y las versiones no Sport son 6 altavoces con 80 watts. Pero son detalles que hacen obviamente elevar un poquito el estándar de estas versiones Sport. ¿Y a qué pasa con la capacidad de carga? En el caso de estas versiones Sportback son 380 litros. Para el caso de la Sedan que está allá, son 420 litros. Y tienen esta mallita como para firmar la carga. Y por supuesto los asientos pueden abatirse y ahí ampliar un poquito la capacidad de llevar cositas. Respecto a la motorización, toda la gama de este nuevo A3 trae el motor 1.4 turbo de 150 caballos, 250 Nm de torque. Y va asociado a una transmisión automática de 8 velocidades. Sí, algunos me preguntarán por qué no se incorporó la caja 1.5. Que es la que se ve en Europa y en otros modelos. Esta 1.4 la podemos ver por ejemplo en el Volkswagen Taos. Bueno y aquí señalaron que desde Alemania estaba solamente disponible esta motorización. Que la motorización 1.5 no sale de Europa básicamente. Y además como que tenían temor un poco con el tema de la altura acá en Latinoamérica. Ya, ¿qué pasa a nivel de precios? Este Audi A3 en su carrocería Sportback, que es la que está ahí, se mueve entre los 29,990 y los 32,990. Y en el caso de, sé que está allá, que lo están grabando, de la versión sedán, los precios están entre los 39,990 y los 33,990. Hay un bono de financiamiento de un millón ahí, habría que restarle en caso de que esa fuese la modalidad de compra. En cuanto a seguridad, tenemos 6 airbags, control de estabilidad, control de atracción, frenos ABS, control crucero, sensores, cámaras de retroceso. Pero al preguntar sobre sistemas de asistencia en la conducción, los ADAS nos mencionaron que no tiene incorporado ningún sistema ADAS. Y ahí, claro, puede ser la patacoja considerando lo que es la marca, considerando el precio de los modelos, de este modelo. Y lo que sí trae es un sistema que prepara el auto en caso de una inminente colisión. Actúa sobre los frenos, sube los vidrios, cierra el techo panorámico en caso de que esté abierto. Y prepara un poquito el auto para poder minimizar los efectos en caso de una colisión. Pero aparte de eso, no trae ningún otro asistente, ni monitor de punto ciego, ni alerta de tráfico acusado, ni mantenimiento de carril. Que, claro, uno pensaría que debería incorporar algunos elementos porque ya los vemos en otros modelos y por un precio menor. Eso sí, pueden incorporarse, pero a pedido. Así que ahí, obviamente, se elevaría el precio del modelo. ¿Qué les parece esta cuarta generación del Audi A3? Ahí me cuentan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!